Porque las temperaturas en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, han llegado a superar los 40 grados y ponen en riesgo la vida de cientos de inmigrantes que tratan de cruzarlo. La misma patrulla fronteriza les pide a las personas pensar en sus vidas antes de intentar llegar a Estados Unidos. Vamos a ver. Las temperaturas en el desierto de Arizona sobrepasan los 40 grados centígrados y se convierten en un peligro mortal para los migrantes que deciden cruzar por rutas remotas para evadir los controles de las autoridades migratorias. Las temperaturas extremas que experimentamos aquí en los meses de verano representan una situación mortal para cualquiera. Por eso nuestro mensaje es para prevenir esto, porque no vale la pena perder la vida en este viaje. Las llamadas al 9-11 se incrementan cuando sube la temperatura. Los meses de julio y agosto son los más ocupados para los equipos especializados de rescate. Estamos tratando de evitar que esos cruces ocurran, pero aquellos que cruzan, a pesar de eso, estamos preparados para responder. Los agentes en el terreno y nuestras unidades especializadas, BORSTAR, están listas para ayudar a salvar vidas. A pesar de los esfuerzos, el calor abrasador del desierto de Arizona cobró la vida de tres inmigrantes mexicanos la última semana de junio. Agentes de la patrulla fronteriza en Ajo, Arizona, recibieron la alerta de una torre de rescate en un área conocida como Chickpeak. Los cuerpos de los tres migrantes de 17, 18 y 44 años fueron transportados a la oficina forense del Condado Pima. El Servicio Nacional de Meteorología, Phoenix, indicó que el calor de este verano estará por encima de lo normal. Estas olas de calor que vemos podrían continuar durante julio y agosto. Paula Díaz, Voz de América, Tucson. Una situación terrible en algunas regiones, por ejemplo en California, ese famoso Valle de la Muerte, en California, este parque enorme, ha superado los 52 grados de temperatura. Han registrado también muerte de motociclistas que se animan a cruzarlo, porque es un destino también de alguna manera turístico. Hay otras regiones que también han pasado los 42 grados, 45 grados. No solamente se trata de picos anormales de temperatura, o sea, no solamente es a qué temperatura puede llegar, sino también lo prolongada que está siendo esta ola de calor. Lógicamente, hay, como en cualquier país del mundo, como puede pasar acá, temporadas de calor, temporadas de frío. Pero cuando esa temporada se prolonga es cuando se empiezan a sentir los estragos. No solamente en el tema de la salud, también hay un impacto durísimo en el tema económico. Lógicamente, lo más preocupante es la lamentable pérdida de vidas de las personas que sufren estos golpes de calor. O sea, acabamos de ver, una compatriota, una joven peruana, murió debido a un golpe de calor y sus padres también se encuentran graves. Están hospitalizados debido al impacto de estos golpes de calor. Temperaturas que pueden variar la famosa sensación térmica, dependiendo de los niveles de humedad, de la cantidad del viento que haya, las horas también a las que estás expuesto y el tiempo que puedes estar expuesto al calor. Últimamente, si no has estado bien hidratado y enfrentas una ola de calor así, puedes tener un impacto durísimo. Más aún si tienes una condición de salud ya preexistente. Y como tú bien varias veces nos has explicado, cuando uno va a sufrir estos golpes de calor, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, no necesariamente tienen esta sensación de sed. Así es. No es que necesariamente porque los impulsos como que se van como que durmiendo según la edad que tengas o las condiciones propias de salud que tengas. De allí que los niños y los adultos mayores son tan proclives a sufrir estos golpes de calor porque no necesariamente tienen esta sensación de sed. Es más, hay algunos expertos que señalan que cuando ya uno tiene esta sensación de sed es porque ya está deshidratado. Es porque el cuerpo ya tiene que activar la alerta porque no estás hidratándote de manera constante. Y no es que te tomas dos litros de agua y ya está. El cuerpo no se hidrata tan rápido ni tan fácil. Por otro lado, estas alertas que vemos en Estados Unidos empiezan a darse también en Europa. Europa también está experimentando olas de calor. En el caso de Italia están alertando que se vienen unas temperaturas horribles. Han cerrado incluso todos los monumentos para tratar de contener o evitar que puedan darse situaciones de golpes de calor con todos los turistas que esperan. Más aún porque empiezan también las olimpiadas en París. Así es. Hay todo un debate en ese momento entre científicos, expertos en temas meteorológicos, ambientalistas, respecto a si el cambio climático está relacionado con la acción humana o eso es algo que ya ha ocurrido anteriormente. Claro, hay científicos que dicen que no, que esto ya ha pasado anteriormente. Otros dicen que es la culpa de la contaminación. Pero lo que ambos concluyen es que estos episodios sí han ocurrido anteriormente en la humanidad. En la historia humana han pasado antes. Estos cambios climáticos drásticos, estas olas de calor, olas invernales han pasado. Lamentablemente han significado la extinción de muchas culturas aquí mismo en el Perú. O sea, ha pasado con muchas culturas como Tiahuanaco, por ejemplo, que han desaparecido por efectos climáticos. De unas sequías muy profundas. Así es, han hecho que todas las personas abandonen esas ciudades y vibren hacia otro lugar. O sea, no es que se hayan hecho humo, simplemente se fueron, abandonaron todo lo que tenían y se tuvieron que ir a otro lado. Sin embargo, estas olas ahora, que son mucho más extensas, si bien es cierto, tienes mayor tecnología para poder soportar las bebidas hidratantes, etc., también tienes mayores niveles de pobreza, que hacen que las personas no todas puedan asumir o enfrentar esas olas de calor en las mismas condiciones. Tienes una mayor población anciana, mayor cantidad de personas mayores de edad, mayores de 60 años, de 70 años, que como tú bien dices, se enfrentan a esta situación. No solamente es el tema de los adultos mayores que no tienen la necesidad de la sed o no experimentan sed, al igual que en niños muy pequeños, sino que su cuerpo, tanto en ancianos como en niños muy pequeños, no regula muy bien la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a sofocar muy rápido, su cuerpo no va a poder enfriarse tan rápido, y lo mismo le va a ocurrir a un anciano o a un bebé. Entonces, están muy propensos a perder la vida o a sufrir las consecuencias de un golpe de calor. Lo mismo va a pasar con una persona joven, o sea, no es porque sea joven eres indestructible. También vas a tener el impacto de una ola de calor. Si tenías una enfermedad previa, si no estuviste bien hidratado, si has tenido algún problema cardíaco, un problema circulatorio, etc., el impacto va a ser durísimo. Puedes perder la vida o puedes enfrentar otro tipo de situaciones.